Buenas noches. Atención a todos aquellos que hacen uso de la garrafa social porque se viene un incremento bastante importante. La garrafa social aumentará un 37% desde el viernes próximo mientras que el monto del subsidio para los beneficiarios del plan hogar va a permanecer inalterable en 152 pesos por envase. Ese valor rige desde abril del año pasado. Y este tema también. Vecinos de Viclos, Las Palmitas, El Suncho, Campo Verde, Mujer Muerta, Campo Quimil, Solmayo y también Cañada de Viclos cortaron la ruta 327 en el cruce con la 323. Los reclamos son numerosos. Están pidiendo, entre otras cosas, que mejoren los caminos, el desmalezamiento de las banquinas y también alumbrado público. Mañana volverán a cortar a partir de las 5 y media de la mañana. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.